La Plaza de la Cruz de Tea Lugar de reunión y lugar también pues de crear y construir relaciones humanas. La Plaza de la Cruz de Tea Lugar de la Cruz de Tea Crecí en este barrio Crecí en un barrio pequeño que se llama Cruz de Tea Si es que aún no lo conoce, vengan para que lo vean. Buenas tardes a todos. Yo tengo que decirles que es un día de felicidad y que no esperamos ver a tanta gente en esta plaza porque, bueno, no nos podemos olvidar de la población que tiene la Cruz de Tea. En un día como yo les cuento lo que hemos hecho. Como saben, yo llevo dos años como alcalde, este grupo ya lleva dos años y nada más llegar lo que nos pusimos es hacer pequeñas acciones. No se trata de grandes obras. Esto es como la vida. Los pequeños detalles es como una casa, una madre. Los pequeños detalles de cada hijo hacen que lo vaya queriendo aún más. No solo significa un regalo al año, sino ir mejorando lo que uno se encuentra. ¿Sabían ustedes que el local de abajo pues inundaba de agua? Cada vez que llovía, lo primero que se hizo pues fue una recogida de pluviales justo delante para que cuando llueve no baje el agua hasta el local. Después, como saben ustedes, la luz estaba enganchada a las farolas. Se han ubicado incluso los nuevos bancos que se dejó incluso libre aquella parte. Por si el día de mañana deciden hacer la fiesta nuevamente aquí, quieren colocar el escenario o poner ventorrillos o lo demás. Por eso no se colocaron bancos en esa parte. Y lo más bonito es que hoy veamos toda esta gente aquí que tenga ganas e ilusión por estrenar esta plaza. Aunque como decíamos, ya los alrededores estaban, pero lo que hemos hecho es concluirla. Y sobre todo pues ver los proyectos de futuro que se tienen para este núcleo, que bastante, que se lo merece. Así que, orgulloso también de ser de la Cruz de Tea, de llevar el apellido regalado. Y de verlos a todos ustedes aquí. Y sobre todo de poder disfrutar, que espero, además don Jesús lo estábamos hablando antes, hay que agradecerle su presencia. Que dentro de muy poco tiempo pues tengamos la iglesia ya. Que la Virgen del Buen Viaje pueda estar aquí, en la que tiene que ser su hogar. Y que puedan disfrutar de fiestas, de actividades en esta plaza, porque ustedes se lo merecen. Así que, por mi parte, es darles el agradecimiento por haber esperado hasta ahora. Y por tenerla y que la disfruten con salud. Y que cada año podamos encontrarnos nuevamente en esta plaza. Así que, muchas gracias. Sí, es motivo de felicidad para el núcleo de la Cruz de Tea y para el municipio de Granada y Abona, por extensión. Porque contar con una plaza completamente terminada, bueno, pues es motivo de alegría. Sobre todo porque ya mucho tiempo demandándolo este núcleo, que pudiera contar con un lugar para poder realizar las fiestas. Y sobre todo porque ya dentro de muy poco también finalizará la iglesia y lo que dotará a este núcleo. Que puedan venir a la Eucaristía, que puedan celebrar las fiestas en el mes de agosto a la Virgen del Buen Viaje. Y que sobre todo, pues aquí también se hagan actividades municipales. Ya lo decía en la inauguración de esta plaza, que el próximo 29 de diciembre a las 11 de la mañana ya estarán los pages de su Majestad de los Reyes Magos. Y con diferentes talleres, con castillos hinchables para los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!